Durante la época de verano, las mujeres embarazadas deben tomar precauciones extras para asegurar su seguridad y la del feto, ya que el calor, la exposición al sol o la deshidratación pueden ocasionarles problemas graves. Por ello, la ginecóloga Octetra Argeri Lara Torres da a conocer algunas recomendaciones. Con las chicas embarazadas, lo primerito antes de decidir cualquier vacación, cualquier evento, es que no dejen de asistir a sus controles prenatales, que antes de su viaje, si van a ir de vacaciones fuera, acudan a consulta para que sean valoradas, principalmente cuando ya están cerca del periodo del parto, o sea, de las 35 semanas en adelante, ya tienen que consultar primero con sus ginecólogos si pueden hacer viaje o alguna eventualidad que vayan a hacer. Las altas temperaturas del ambiente en la embarazada favorecen que ellas tengan prácticamente mayor riesgo de deshidratación que en relación a las mujeres no embarazadas, y esto trae consigo mayor riesgo de amenazas de parto, deshidratación severa, y en casos más severos, si eso no se corrige, hipertermia o golpes de calor, que eso sí es perjudicial, tanto para la salud de la mamá como para el feto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las muchachas? Uno, beber sus dos litros de agua mínimo en el día, aumentar el consumo de frutas y verduras, principalmente las frutas de temporada, como las sandías, eso aparte de dar agua, favorece la recuperación de electrolitos y minerales, y mantener el estado de hidratación en general. Evitar comidas copiosas y hacer comidas más ligeras, es decir, hasta cinco comidas en el día, espaciadas, tres principales, dos meriendas, su desayuno normal, lo que nosotros estamos acostumbrados, pero siempre agregar una fruta, que puede ser, por ejemplo, una taza de sandía. A media mañana, volver a hacer una merienda, también puede ser una taza de papaya, en este caso, o una naranja, que son cítricos principalmente, su almuerzo, que contenga la mitad del plato con verduras de agua, principalmente la chaya, que es la verdura de agua por excelencia, por decir así. Y como postre, podemos agregar un batido, puede ser un batido de una limonada con hierbabuena. Y en la tarde, como a las tres de la tarde, nuevamente volver a hacer un aporte de frutas, puede ser en este caso un yogur con una fruta de su preferencia, una manzana. Y en la cena, siempre la mitad del plato con una verdura. Recuerden que todas las comidas deben ser acompañadas de un vaso con agua. Y durante todo el día, si estuvieron en casa, dos litros de agua, pero si estuvieron expuestas en el sol y todo, subieron a paseos, en piscina, incrementar hasta dos litros y medio de agua. Para las embarazadas que les encanta disfrutar de las frescas aguas de las playas o piscinas, deben de tomar en cuenta las siguientes pautas para evitar infecciones vaginales. Ponerse al sol solamente de 8 de las 6 a las 10 de la mañana, lo más tarde, y posteriormente en la tarde de las 3 en adelante, hasta que se oculte el sol. Utilizar ropa de algodón, ropa fresca y ropa interior de algodón. Si van a ir a la playa, a la piscina, cambiarse su traje de baño cada vez que salgan, porque la embarazada por sí sola tiene mayor riesgo de infecciones vaginales. Y si andamos con el traje de baño ahí mojado mucho tiempo, las infecciones vaginales pueden aparecer. Y esto sí es riesgo, porque la infección urinaria, infección vaginal, incrementa el riesgo de abortos en los embarazos pequeños y partos prematuros en los embarazos más grandes. También las chicas tienen que andar su protector solar de la mano. Eso en todo momento, porque las embarazadas tienen mayor riesgo de las manchas en la piel, que se llama melasma facial, y eso lo van a evitar con el uso de protector solar. Reaplicar el protector solar cada hora. Si van a salir a ser mandados en la ciudad, hacerlo en horas que el sol no está tan fuerte, idealmente entre las 8 y las 10 de la mañana para salir, y después de las 3 de la tarde. Recuerden cuidar de su salud para que tengan un resultado obstétrico muy satisfactorio y siguiendo paso a paso cada una de las recomendaciones que les brindamos para que así disfruten en familia del verano. Para cualquier consulta ginecológica se pueden contactar al número 8763-9666 o bien al 8663-0652. Para Noticias al Cierre les informó Luisa Ruiz.